Sí me pesó un poco que se aplazaran tanto, pero a la vez es como de, bueno, saquémoslo del lado positivo, me va a dar más chance de prepararme, me va a dar más chance de entrenar, de ir a más competencias antes de este gran evento. Entonces, pues, quitando lo malo, no es tanto un problema, sino que incluso podría llegar a beneficiarme. Yo llevo sin poder entrenar desde la primera semana de marzo, porque yo recién había llegado de una Copa del Mundo en Chipre, entonces, pues, te entre 15 días de encierro total para ver síntomas, porque pasé por cuatro aeropuertos internacionales, entonces había que tener la precaución, no salí para nada, me quedé 15 días encerrado en el mismo cuarto de mi casa, y ya una vez pasado eso, pues, fue como de, ok, vamos a ver si va a haber chance de entrenar, estábamos viendo con el club, se desata todo el tema de la cuarentena, pues, en su momento todavía no obligatoria, pero sí recomendada, y los mismos directivos del club dicen, ¿saben qué? No vamos a abrir el campo, entonces, hasta nuevo aviso se retomará actividad, y totalmente nos bloqueó a nosotros la manera de poder entrenar, y desde entonces no he podido practicar nada, he hecho puros ejercicios de sombra aquí en mi casa, como simulando la ronda en mi mente, pero un entrenamiento bien no he podido tener desde entonces. Extraoficialmente se empezaba ya con el mismo consejo del club, se estaba viendo la posibilidad de que dentro del próximo mes, ver si se podía retomar actividad, pero solamente para los seleccionados que en verdad necesitan entrenar, porque, pues, ya, como te digo, nosotros ya tenemos cortado desde la primera semana de marzo sin poder entrenar, y ya es demasiado tiempo de inactividad, entonces, están considerando ver si aunque sea dos, tres días a la semana, un par de horas, nos dejan entrenar algo, nada más a nosotros, nadie más. Gracias. 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 Gracias.